Nunca le supo decir, nunca le pudo contar lo que sentía por ella, esa manera de amar es tan distinta y fatal que nadie puede aprender, esa manera de amar es tan profunda y vital que ella no pudo saber, cuando él se fue del lugar había un solo otoño que me seguía a las huellas, ella le dio sin mirarme, saludó sin pensar que el viento nunca regresa, la noche trajo su paz de ausencia y agua de agua que ella durmió sin llorar. Dice la gente que vive allí, que nadie supo bailar así tiene su gracia que le tiene su río, un latín de torcasitas y flores el que está lejos de allí, el que no supo decir, baila con él otra vez y el que no supo decir, baila con él otra vez como esos cuentos de amor un tiempo largo pasó y ella esperaba sin piedra. Ese español al bailar la samba de él que no está es algo que va con ella. Ese español al bailar la samba de él que no está es un parco de amor, es un parco de amor un día igual a otro más una noche de perdón junto a ti y sonreír aquel que nunca volvió no sabe lo que es amar, no sabe lo que es morir me la besó sin hablar, ella le dijo que sí, coincide el mujer Dice la gente que vive allí, que nadie supo bailar así tiene su gracia que le tiene su río, un latín de torcasitas y flores él te dejó ser que el mismo camino, el que no supo decir, baila con él otra vez y un día bien Gracias por ver el video.